Un día a un señor llamado Marcel Duchamp se le ocurrió poner un migitorio en una galería para cuestionar el mercado del arte. Obras como estas son las que nos hacen preguntar ¿este tipo es un genio o es un payaso? Esa fue la reacción que tuvo mucha gente cuando entró en contacto con el Vaporwave. Un estilo de música que se caracteriza por usar canciones de los 80's para hacerlas sonar como si estuviesen siendo reproducidas por un Walkman roto. Por eso es que en este video vamos a responder dos grandes preguntas. ¿Es acaso el Vaporwave una genialidad o es solamente un meme? Pero más importante ¿qué es el Vaporwave y de dónde sale? A finales de los 70's y principios de los 80's la economía japonesa empezó a repuntar de manera sorprendente. Pasó de ser un país devastado por la guerra a una de las economías más grandes del mundo. Esta etapa de avances tecnológicos nos trajo productos como las videocaseteras, los videojuegos y tal vez el más importante para esta historia el Walkman. Así fue como Japón se transformó en una especie de paraíso consumista acercándose bastante al estilo de vida norteamericano. Obviamente la globalización terminó afectando a la música creando lo que hoy se conoce como el City Pop. Un género musical que retrataba el estilo de vida de la ciudad. Que seguramente lo hayan escuchado de manera directa o indirecta, en parte gracias al anime, pero también gracias a Plastic Love. Una canción que YouTube empezó a recomendar misteriosamente. El City Pop prácticamente es funk o soul con otro nombre. La diferencia es una cuestión más estética o de concepto. Ese sonido cool y relajado no hace más que reflejar ese sentimiento de prosperidad y de un futuro prometedor. Por lo que nosotros para este video podríamos llamarlo el sonido del consumismo. Sin embargo, no todo Japón estaba contento con este boom económico. El Japón globalizado implicaba perder elementos tradicionales de la cultura japonesa. Como pueden ver en películas como Rapsodia en agosto de Akira Kurosawa. O en obras más surrealistas como lo que están viendo en pantalla que no voy a poder pronunciar nunca. Esto es algo que pasa siempre cuando hay cambios culturales tan grandes. Por eso mientras gente usaba la tecnología para crear música super futurista y relajada. Otros la usaban para todo lo contrario. Es así como se fue gestando un movimiento conocido como Japan Noise. La historia del Noise merece su propio video porque es algo que empieza aproximadamente a principios del siglo XX. Ahora solo nos vamos a centrar en la escena japonesa porque es pertinente para este video. Mientras el City Pop se transformó en el soundtrack del Japón que crece y apuesta al consumismo. El Noise fue el soundtrack del circuito Under. Un circuito que usaba la tecnología para crear sonidos aterradores y molestos. Incluso iban a romper cosas en el escenario considerando las partes de la obra. Por lo general grababan distorsiones para después volverlas a distorsionar. O modulaban sintetizadores para que hagan sonidos extraños para después volverlos a grabar y meterle más distorsión. Que es medio complicado de explicar pero lo importante es que termina sonando así. Esto lejos de ser una etapa pasajera fue algo que se extendió a lo largo del mundo y hasta creó su propio mercado. Creando discos icónicos como Pulse Demon de Merthraue. Con esto no estoy diciendo que el Noise sea la contracara del City Pop. Solo estoy comentando dos movimientos que fueron más o menos contemporáneos y casualmente están bastante relacionados con la historia del Vaporwave. Aunque si nos ponemos medio poéticos podemos pensar que la chatarra es la contracara del avance tecnológico y casualmente la destrucción de electrodomésticos fue algo que caracterizó visualmente al Noise japonés. Pero tal vez esto sea una sobreinterpretación y no es algo que importe demasiado en este momento. Y avanzando un poco en el tiempo llegamos al año 2010. Cuando un sujeto llamado Daniel Lopatin tuvo una idea millonaria. Agarró un montón de canciones de los 80 y empezó a regrabarlas alterándolas como si estuviese usando un cacer roto. Creando así una especie de mixtape bajo el nombre de Chuck Persons. Y este sería considerado el primer disco de Vaporwave. En este disco usaba técnicas del Noise pero de manera mucho menos agresiva. Mientras Merthraue recrababa acoples de guitarra o distorsiones Daniel iba a usar samples de artistas como Toto por ejemplo. Algunos dicen que este disco fue un chiste que se extendió. A mi no me parece porque está todo bastante bien planificado. Porque el disco vendría a ser una especie de collage de música pop y la tapa del disco es un collage también. Además esto fue lanzado en cassette así que no me parece que sea un chiste sino que fue algo bastante premeditado. Sin embargo lo que terminó haciendo, intencionalmente o no, fue crear una especie de reinterpretación de la nostalgia. Él empieza a repetir fragmentos de canciones pop hasta que pierden el sentido, como suele pasar con la sobreexposición de una obra cuando es usada como publicidad o suena cada 5 minutos en la radio. Y muchos vieron esto como una crítica más allá de las intenciones del autor. Un dato que no aporta nada al Vaporwave, pero si es un tatazo, es que Daniel Lopatin hizo el soundtrack de dos grandes películas, Foodtime y Uncut James. Que si escuchan el soundtrack tiene ciertas similitudes con Echo Jams, nada más que ese es todo a música original. Pero volviendo a la historia, si bien Echo Jams es el primer disco de Vaporwave, en su momento no fue considerado como tal, básicamente porque se lo veía como un hecho aislado. La cosa iba a cambiar en 2011 cuando James Ferraro saca otro disco fundamental para esta historia, Farsight Virtual. Es un disco hecho con instrumentos que suenan intencionalmente falsos, como si fuesen el soundtrack de un videojuego de Windows 95. Lo que hace de James Ferraro es traer esa visión nostálgica del futuro, es decir, ese futuro próspero que nunca llegó, o si llegó o no llegó de esa manera idealizada que se tenía en los 80. Pero también lo que va a traer es una mirada medio extraña respecto del consumismo. Es como una especie de fascinación, pero a la vez crítica. De hecho, el sonido del disco está inspirado en estos ringtones de teléfonos más descartables que se vendían en un momento. Y según él, esta obra vendría a ser como una especie de sinfonía de plástico consumista. Que si les interesa saber más del concepto, dejé una entrevista ahí en la descripción del video. Para ir resumiendo, Daniel aporta todas estas técnicas del noise a la música pop, haciendo como una especie de reinterpretación de la nostalgia. Mientras que James Ferraro termina trayendo una mirada ambivalente respecto del consumismo. Nunca queda claro si es una crítica o si es una celebración lo que está haciendo. Lo que nos estaría faltando es el disco que fusione estos dos mundos y los termina de cerrar en un género musical nuevo. Acá es cuando aparece una productora musical conocida bajo el nombre de Bechtroyd, quien termina siendo el disco más icónico de todo este género. Floreal Shop es el disco que casi toda persona imagina cuando se habla de Vaporwave, o por lo menos el que todos recuerdan haber visto en internet. Es una obra bastante misteriosa, ya de por sí fue lanzada bajo el pseudónimo de Macintosh Plus, creando así una especie de artista misterioso que nadie conocía, que venía con estos sonidos fantasmagóricos de los 80's. Al igual que Echo Jams, va a utilizar elementos de canciones pop para resamplearlos, pero este va a tener un toque más sonírico gracias a esa cantidad de reverb que tienen las canciones, haciendo que todo se escuche como que está flotando a la distancia. Otro elemento que aporta Floreal Shop es la estética japonesa, probablemente haciendo referencia al Japón de los 80's y este boom económico y tecnológico. Que si bien este disco no tiene muchos samples japoneses, el resto de los artistas que van a venir después van a usar mucho la música japonesa. Es más, hay un género que no toqué en este video que se llama Future Funk, que es básicamente city pop remixado con elementos actuales, pero bueno, de eso no nos interesa en este momento. Con estos tres discos fue que el Vaporwave se terminó transformando en una especie de celebración y crítica al consumismo. De hecho, el nombre del género deriva de Vaporware, que es el nombre que se le da a estos productos que son mostrados al público y hasta son publicitados, pero nunca llegan a ser comercializados y desaparecen como el vapor. De ahora en adelante es cuando la historia se complica. Si bien artistas como Black Banshee intentaron expandir el género, internet se terminó llenando de gente tratando de recrear el próximo Floral Shop, generando así dos grupos, quienes ven al Vaporwave como un meme y quienes lo toman en serio, a veces demasiado en serio diría. Por eso es que muchas veces no se sabe si estamos escuchando un chiste o un intento pretencioso de sonar como Floral Shop. Y tal vez lo que terminó de volver esto un meme fue que se generó una tendencia de ponerle wave al final a todo. Creando cosas como el famoso Simpsons Wave, que esto no es chiste, existe, en donde agarran fragmentos de los Simpsons, los procesan para que parezca un VHS viejo y les ponen Vaporwave de fondo. Lo que sí es innegable a esta altura es el impacto cultural que tuvo el Vaporwave. Para empezar revivió la venta de cassettes, de hecho hay artistas que solo publican en cassettes. Además escribió otra página en esta batalla eterna por el copyright. Al ser casi todos artistas anónimos, cuando un empresario quiere ir a cobrarle, no sabe a quién hacerle el reclamo, vayan a encontrar a un tipo cuyo nombre es una combinación de caracteres japoneses y subió todo lo que hizo desde un server polaco. Por lo tanto, ¿es acaso el Vaporwave una genialidad o un meme? La respuesta a esta pregunta es irrelevante y eso es lo mágico de esta historia. Se generó una comunidad enorme de gente haciendo música que sigue hasta el día de hoy vigente. Independientemente de lo que pueda pensar la prensa especializada o estos policías del buen arte, esta gente de internet es feliz haciendo música y compartiéndola. Además ya tuvo visualmente su impacto cultural. Hay artistas mainstream que están usando esta estética. El caso más curioso tal vez sea el de Chano, pero creo que todavía no vimos las consecuencias que tuvo el Vaporwave sobre la música mainstream. Y no creo que ese día esté muy lejos, pero bueno, no hay manera de saber eso y como no hay manera de saber eso voy a terminar el video en este preciso momento diciéndoles que pueden suscribirse al canal, pueden activar esa campana que les avisa cuando los youtubers hacen cosas, también pueden seguirme en Twitter, en Instagram y si tienen ganas pueden colaborar en Mercado Pago así este canal sigue creciendo y sigue existiendo. Y bueno, de momento me despido. Esta persona me está ayudando, esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto.